buenos días amigos plan de trading para hoy tenemos el spa en marco diario en este momento en resistencia su primero un soporte ahora se convierte en resistencia el nivel del 25 1 por acá está haciendo en este momento un máximo menor vamos a caer yo solo muy bajista esperaremos a ver qué nos qué pasa con esto el dao y el 10 lo mismo estamos para el dado está en un nivel de resistencia interesante en marco diario para venderlo en 15 con esto en 17 5 17 el petróleo en marco diario es un movimiento extendido a la baja lo que rebote se vende en el petróleo en cuatro horas por ahora están sobre vendidos ha extendido a la baja en 15 minutos puede haber un largo contra tendencia otra tendencia estar puede ir hasta el 55 13 podría ir hasta allá el euro la de marco diarios bajista bajista lo devolvieron pero tiene soporte por acá en el 0 971 y en 15 minutos está haciendo hay un máximo menor o puede ser un mínimo mayor un pío de alcista para hacer por acá algún trade pero no me llama la atención a los largos en el euro vamos a mirar las principales monedas llamar la atención dólar yen está en un nivel importante de resistencia todo este nivel de resistencia esta zona en 14 horas en 4 horas en 4 horas ya testió este nivel si aquí son una formación en p recuerdan las p esta zona p y ya testió el promedio model de interperiodos que actúa ahí como resistencia en 15 minutos tan soporte por ahora un estocástico con una pendiente negativa la libradora veo que va a caer más al 54 50 aproximadamente 15 minutos están rangados la libra estamos viendo entre este rango el 55 86 y el 55 39 para la libra dólar australiano dólar en marco diario lo que rebote se vende aquí estaríamos hablando de esto por ahora está consolidando acá en estos niveles y poder un rebote hasta acá hasta el 75 13 el oro nuestro amigo el oro está haciendo un doble piso en 4 horas yo lo veo más alcista por ahora en intradía al oro esto casi con pendiente positiva puede ir a visitar el 1168 el oro en estos momentos ahorita más tarde en la apertura vamos a esperar la apertura y veremos cómo se comporta el mercado un saludo chao 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 chao